Se captan subconscientemente y los demás se sienten cómodos contigo. O tú te sientes cómodo con las personas sinceras. ¿Por qué? Porque es una vibración tan bonita, tan de buena frecuencia, tan armoniosa, que la gente se siente muy bien, muy bien, muy bien. Así que las personas sinceras tienden a ser grandes amistades. Ilumina tu vida. La sinceridad en las personas es vital para vibrar en alta frecuencia, para tener energías superiores que te permitan de verdad conectarte con la vida, con lo bueno, con la abundancia, la prosperidad, el dinero, el amor, la salud, etc. Tú me dirás, ¿en serio? O sea, que si yo no soy sincero, no voy a tener dinero. Muy probablemente estás vibrando tan bajo que puede ser que lo tengas y lo pierdas muy rápido, no te dure nunca, etc. Puede ser que tengas buena salud y la pierdas de repente. Puede ser que hayas tenido varias relaciones amorosas y hayas estado muy enamorado y te hayan querido mucho, pero hayas terminado. Porque la sinceridad es base y pilar fundamental de la vida y es base y pilar fundamental de la energía de alta frecuencia. Que no es sincero, pues le cuesta mucho lograr lo que se propone, lograr lo que quiere. Porque además, como somos energía, eso es lo que vamos a transmitir. Y cuando no somos sinceros, la otra persona, sin manejarlo conscientemente, porque no es que lo va a razonar el vacío de ellos, siento como que no es sincero, sino de manera inconsciente va a rechazarte porque no tienes sinceridad. Ahora, es bueno ser tú sincero, por supuesto, pero también es bueno que te relaciones con personas sinceras, porque si no, estas personas te van a dañar la vida y te van a perjudicar. Y si no tienes buenas relaciones, como digo yo, en este canal se enseña tu autoconocimiento, pero también cómo relacionarte y con quién tienes que relacionarte y cómo descubrir esas personas que te pueden causar daños en tu vida y te pueden mantenerte desconectado de todo ese trabajo que estás haciendo con cambios en ti, con métodos y técnicas para cambiar tu vida, para traer lo que deseas. Y de repente te chocas con una persona que no es sincera y te destruye absolutamente tu vida. Entonces te voy a decir estos 10 rasgos de las personas que son sinceras para que la tengas muy claro, lo tengas en perspectiva y estés analizando siempre esto. Que si hay una persona que tiene 3, 4 rasgos de esto, significa que puedo confiar ciegamente. Bueno, más o menos. Pero si estos 10 tienen 7 u 8, puedes empezar a creer ciegamente en estas personas porque todo lo que sale de su boca y cada acto que hace, lo hace desde el corazón y lo hace con sinceridad, no está engañando a nadie. Entonces, atención a estos 10 rasgos, estas 10 características muy propias de las personas que son realmente sinceras. Número 1. Son personas que están claras, son personas que tienen una fuerte personalidad. Tú no las ves jamás débiles de carácter, débiles de personalidad. No las ves jamás bajándole y siéndose sumiso a nadie. Todo lo llevan con una rectitud muy clara. Tienen su visión de vida muy clara, tienen sus valores muy claros. Sean reales, sean los mejores, sean los peores, sean buenos, sean malos. Eso es todo relativo en el mundo. Pero son los suyos y los respete y hace que los demás los respeten. Por lo tanto, no están cambiando, no están disimulando ser lo que no son. Siempre se muestran con la cara lavada ante los demás. ¿Por qué? Porque esa muestra de tener una cara lavada es lo que es su mayor expresión de sinceridad en la vida. Así que si conoces a alguien así, conoces a alguien que es totalmente diáfano en su presentación ante los demás, que se comporta igual en la calle, que en la casa, que en el trabajo, que en la diversión, que a donde esté, siempre es la misma persona. Pues si es así, es una persona muy sincera. Número dos, las personas sinceras muchas veces te pueden parecer un poco groseras. Sí, porque te van a decir la verdad, no se la van a callar. Probablemente no te opinen si tú no le estás pidiendo la opinión, ¿no? Porque eso también las personas sinceras lo tienen muy en cuenta, ¿no? Y es algo que tú tienes que tener en cuenta de joven adelante. No estés opinando sobre lo que hace nadie en la vida de manera particular, de manera general, como hago yo en los videos, vale, pero de manera particular no opines sobre lo que hace este o lo que hace aquella y vengas tú a dar tus recomendaciones. Si nadie te lo está pidiendo, no lo hagas porque tu opinión tiene muy poco valor. La única vez que nuestras opiniones tienen valor es cuando no las piden. Eso significa que aquella persona está valorando lo que nosotros pensemos y opinemos. Pero si no, no opinemos. Es una ridiculez opinar. Entonces, si a ellos le piden una opinión sobre algo, ellos no van a adornar la opinión. O sea, las personas sinceras van a decir lo que tienen que decir y cómo lo tienen que decir. No se van a callar. No van a ponerle coloritos y dibujitos y ornamentos a la opinión que van a dar. No. Si tú le preguntas, si eres mujer y le preguntas a una amiga tuya, que seas sincera, le preguntas, mira, me veo bien con este vestido. Si no te ves bien y si te nota que estás gorda, te va a decir, no te ves bien, se nota que estás gorda. Claro. Tú me dirás, pero wow, ¿cómo va a ser tan cruda? Desafortunadamente, ese es uno de los problemas con la gente sincera, que a veces no sabe medir su sinceridad y simplemente la tira, ¿no? Tira su sinceridad, la dice y los demás, bueno, aguantar, no les queda otra. Estaban pidiendo una opinión y le están dando la más sincera y de corazón. Pero ¿cuál es la ventaja también? Que cuando una persona sincera te dice algo y te lo dice positivo, wow, puedes creer ciegamente que lo que estás diciendo es así. Si te dice, mira, te queda precioso ese vestido y se te nota un cuerpo maravilloso. Si has conocido a esa persona y es una persona que tiene cinco o seis de estas características, es una persona que te está hablando con sinceridad y por lo menos bajo su visión y su gusto y su forma de ver el mundo, te está diciendo algo que sí piensa y que es así. Es una ventaja, por otro lado, ¿no te parece? Te puede parecer cruel que te diga la verdad y puede herirte, pero también es una ventaja cuando te dice cosas buenas porque sabe que no te está mintiendo y puedes confiar plenamente en lo que opine. Número tres. Hay alguien que te dice, me equivoqué, lo siento, me equivoqué. Es sincero, es sincero. No necesita excusar sus errores, no necesita negar sus errores. Al ser una persona sincera, una persona abierta, una persona que no tiene nada que esconder, ¿por qué va a decir que no se equivocó? ¿Por qué no va a aceptar su equivocación? No tiene ningún problema de aceptarlo. ¿Por qué? Porque además sería muy enredado para su vida, para su mente, sería un conflicto dentro de su cabeza, no reconocer que se equivocaron. Si es una persona sincera y no reconoce que se equivocó, va a tener esa tormenta en la cabeza. Dice, bueno, pero ¿por qué no dijiste que fuiste tú, que de verdad tú te equivocaste, que lo hiciste mal? O sea, por eso y porque naturalmente sincera no lo va a hacer nunca. Y siempre va a reconocer que se equivocó, no hay ningún problema. ¿Me equivoqué? Sí, perfectamente. Si conoces a alguien que sabe pedir perdón y dice que se equivocó y reconoce sus errores, pues puedes estar delante de una persona sincera, lo cual es interesante y es una relación que debes mantener. Te pregunto yo, ¿conoces a alguien así? O tú eres así, tú reconoces tus errores. Tú dices normalmente que te equivocaste. ¿Te consideras que eres una persona, por lo menos con este rasgo de sinceridad? Si te reconoces, díganlo en comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para toda la comunidad de amigos y amigas prósperas. Seguimos con la número cuatro. Las personas sinceras se relacionan bien con los demás. Tienen muy buenos amigos. Y se la llevan bien con todo el mundo. Porque la gente lo siente. Ya te dije, vibracionalmente se siente cuando tú eres sincero. Se siente aquí, se siente muy adentro cuando tú eres sincero. Y como vibras de esa manera tan importante, se capta subconscientemente. Y los demás se sienten cómodos contigo. O tú te sientes cómodo con las personas sinceras. ¿Por qué? Porque es una vibración tan bonita, tan de buena frecuencia, tan armoniosa, que la gente se siente muy bien, muy bien, muy bien. Así que las personas sinceras tienden a ser grandes amistades. Vale la pena tenerlos al lado. Son personas que te van a apoyar siempre. Que no importa tu condición de vida. Que no importa si estabas en la cumbre y caes al foso. Siempre los vas a tener allí. Tú conoces gente que siempre... Tienes amigos que siempre han estado allí contigo. En las buenas y en las malas. Pues no los dejes ir porque son personas muy sinceras, muy abiertas. Y son personas que siempre te ayudarán mucho para tu crecimiento. Y si no estás creciendo y estás en el camino, es momento que busques ayudas con esas personas. Y busques guía y que te apoyen en el camino. O caminen, si también esa persona necesita crecer, caminen juntos, ambos, en ese crecimiento. Vamos con la número cinco. Te pregunto yo, sinceramente te pregunto. Tú eres parte de esta comunidad de Amigos y Amigas Prósperas. ¿No eres parte todavía? Pues únete. Forma parte de esta comunidad de más de 600.000 Amigos Prósperas. ¿Cómo? Fácil. Se suscribe, cliques en la campanita, en la palabrita a todos y ya formas parte de esta comunidad. ¿Para qué vas a pertenecer a esta comunidad? Porque aquí vas a aprender mucho sobre autoconocimiento, conocimiento sobre las demás personas para relacionarte bien. y métodos y técnicas para poder crear energías positivas de alta frecuencia para que lleguen a tu vida las cosas que deseas. ¿Por qué digo que vale la pena? No lo digo yo. Lo dicen las personas en los comentarios, los videos. Me escriben por privado, me mandan correo, me escriben por otras redes sociales para decirme que verdaderamente están aprendiendo mucho, están cambiando su vida. ¿Tú quieres ser una persona que lo digas también? Pues quédate en la comunidad de Amigos y Amigas Prósperas. Seguimos. La número cinco. Mira, viven su vida con normalidad. Tú no los ves jamás diciendo cosas salidas del lugar. Nunca se expresan fuera de las situaciones que son reales. Es decir, no fantasean los sucesos de su vida. No fantasean la historia de su vida. No te explican una cosa diciéndote más allá de lo que verdaderamente es. Así que si una persona, si tú tienes un empleado que es sincero y has reconocido a esta persona sincera siempre, muy probablemente el día que llegue tarde te va a decir porque, mira, llegué tarde porque no me desperté a tiempo, porque sonó el despertador y no le hice caso. Y jamás te va a decir, no, es que había una tranca o había una manifestación y entonces me tardé mucho en la manifestación. La persona sincera no tiene problema de reconocer cuál es la verdad. Porque además puede equivocarse. Entonces no hay ningún problema. Entonces no le va a exagerar nada de lo que dice. Y peor todavía, no lo va a dramatizar. O mejor, todavía no lo va a dramatizar. No va a llegar a decir, ay no, porque es que tú sabes que eso fue horrible. No, no, no. Te va a decir, probablemente te lo va a contar. Fue una buena experiencia, no me sentí bien, fue un tanto duro, pero no va a poner dramatismo. ¿Por qué? Porque el dramatismo es de gente falsa. Pues el dramatismo es para hacer creer, para exagerar las cosas, por afición, por lo que sea, por estupidez, por mitomanía, por lo que tú quieras, pero es exagerar las cosas. O sea, la gente sincera nunca va a hacer eso. Entonces puedes tener tranquilidad y puedes ver esa característica en la gente sincera. Seguimos con la número seis. La gente sincera también se mantiene en el lugar donde debe mantenerse cuando se siente cómoda y no tiene que engañar. No tiene que mostrar emociones que no son. Si no se sienten cómodas en un lugar y necesitan mostrar emociones que no son las que sienten, no van a estar en ese lugar. ¿A qué me refiero con esto? Si están en una reunión y no se sienten agradados, no están felices, no se sienten cómodos, muy probablemente se vayan muy rápido de esa reunión porque no soportan eso. Y eso es parte de su sinceridad. Al no soportar estar en esa reunión, pues simplemente se van a alejar, se van a ir, igual con una relación, con una amistad, etc. No necesariamente rompe con la amistad y se separa por siempre, pero si hay una situación circunstancial con esta amistad que no le haga sentir cómodo, que no se sientan bien, van a poner distancia entre esta persona sincera y la amistad que le está causando esa incomodidad. Es decir, jamás van a fingir sus emociones, jamás van a hacer creer que están sintiéndose de una manera diferente a la que se siente. ¿Que lo van a expresar? Probablemente no lo expresen, pero se van a retirar. Entonces, si tú sabes que hay una persona que normalmente cuando hay situaciones incómodas, que tú a veces también las has notado incómodas, y sabes que esa persona pone cualquier excusa para irse, probablemente estás sumado con otras características de acá. Como te dije, estás ante una persona sincera, una persona que vale la pena tener cerca, porque siempre va a ser de gran ayuda y nunca te va a traicionar y nunca te va a hacer nada dañino. ¿Vale? Seguimos. La número 7 de las días que te voy a decir es la siguiente. Pero primero, recuerda que te regalo este libro, te lo puedes descargar totalmente gratis buscando un enlace que hay en la descripción de este video o en el primer comentario. La número 7. Mira, si una persona sincera te dice, X, X va a ser. Puedes tener la seguridad. Si te dice, te voy a ayudar con eso, te va a ayudar con eso. Si te dice, te voy a prestar ese dinero, te va a prestar ese dinero. Si te dice, no lo voy a hacer, no lo va a hacer. O sea, su palabra tiene un valor enorme y la va a cumplir siempre. No va a ser manera que le cambies la idea ni para bien ni para mal. Si te quiere, si te ofrece algo que tú necesitas y que es ventajoso para ti, te lo va a dar. Y si te niega algo, lo necesites o no, no le insista, porque es muy comprometido con lo que dice. Y su palabra va por delante siempre. Si te va a decir, jamás te voy a hacer cosas, jamás puedes contar con eso. Entonces, si te puedes decir, jamás te voy a traicionar o jamás te voy a dejar, en el caso de pareja, si ya la reconoces como una persona sincera porque suma varios o bastantes de estos rasgos, pues puedes tener la seguridad que jamás te va a dejar. Jamás lo va a hacer. Porque le sale de aquí y siempre va a mantener su palabra. Tú me dirás, la va a mantener en contra de que se enamore. Es que muy probablemente no se se enamore. Porque como es una persona abierta, va a expresar siempre sus verdades, va a decir las cosas como te dije antes, aunque duelan, te va a decir las verdades. Por lo tanto, va a buscar contigo, procurar los cambios necesarios para no desenamorarse y mantenerse allí. Pero lo que promete lo va a cumplir. Eso puede tener la absoluta seguridad. ¿Vale? Entonces, número ocho, la sinceridad se nota. La sinceridad es algo que fluye, que se ve. Y entonces, cuando tú ves a una persona que la quieren muchísimo, que la mayoría de quienes le rodean quieren estar con esta persona, les gusta escucharle, les gusta sentarse con ellos, etc. Estás hablando de una persona que en la globalidad, en la generalidad, es muy querida, muy respetada. Y las personas sinceras tienden a ser queridas y respetadas por lo que hemos hablado hasta el momento. Porque es energía que se emana y la gente siente esa energía. Y sin saber por qué se sienten atraídos hacia esa persona, muy probablemente es porque sienten que es alguien que está abierto, que no está fingiendo nada, que está siendo totalmente humilde como ser. Y por lo tanto, eso agrada normalmente a la gente. La sinceridad se siente mucho adentro. Recuerda que somos espíritus. Y como almas de alta frecuencia vibratoria, aunque no estemos vibrando en esa alta frecuencia vibratoria, siempre nos vamos a conectar inmediatamente cuando alguien se nos acerca. Siendo una persona sincera que tiene una alta frecuencia vibratoria, nos vamos a conectar inmediatamente y nos vamos a sentir bien. Por eso las personas sinceras tienden a ser personas muy respetadas. Número nueve, son personas que les importa muy poco sentirse que son más que los demás o demostrar que son más que los demás. Es que ni siquiera lo piensan. No ven que sea algo importante. Lo que hacen, lo hacen por corazón, porque así lo sienten, porque así son ellos, tanto lo que hacen bueno, como lo que a ti te puede parecer que están haciendo malo, porque también hacen cosas que a otros les pueden parecer malos, pero simplemente ellos lo hacen porque es lo que sienten. Y no es malo, es malo solo para la visión de un determinado grupo de personas. Es bueno para otro determinado grupo de personas. No sé si me entienden, no voy a entrar en detalle ahorita para no caer en polémicas. Hay gente que me diga, no, no, no. A veces cuando uno da esto de manera específica, hay gente que polemiza mucho y eso es un fastidio. Te soy sincero, es un fastidio estar polemizando. Entonces, la gente sincera no tiene ese problema. No quiere demostrarle a nadie nada, no quiere sentirse superior a nadie, no quiere decir que lo hace mejor o que lo tiene mejor. No, es más, todo lo contrario. La gente que hace eso, no solo que no es sincera, que muy probablemente ni lo tiene mejor ni lo hace mejor, porque dime de qué alarde y te diré de qué careces. Entonces, muy probablemente jamás está pasando. Así que si conoces a alguien que sea así, déjame un comentario. ¿Conoces a alguien que jamás está comparando, jamás está buscando nada, jamás está tratando de sentirse más allá de nadie, etcétera? Pues muy probablemente, ya repito, sumado con varias de estas características, estás ante una persona sincera que debes agarrar y atenerla a tu lado. No dejes que se te vaya. Sea amigo, sea compañero, sea familiar, sea pareja, sea etcétera. Cualquier persona que para tus relaciones, para tu beneficio, para tu crecimiento personal y el beneficio de todos los que te rodean, te pueda ayudar. ¿Ok? Y la última, la número 10 es... Son personas claras que saben hasta dónde pueden llegar. Por lo tanto, jamás te van a engañar con lo que te dicen. Jamás te van a decir cosas que no son y que no pueden hacer, que no pueden lograr, que no saben hacer, que no tienen idea de cómo se mueven o cómo funcionan. Jamás van a hacer eso. Estás muy claro hasta dónde llegué y te lo van a decir también. Si tú le dices, mira, necesito a alguien que escriba muy bien y saben que no escriben muy bien, que tienen errores ortográficos, pues te lo van a decir, mira, o tienen una letra fea, pues de repente sí tienen buena ortografía, pero tienen una letra fea, te van a decir, mira, yo tengo la letra horrible y tú lo que necesitas es un manuscrito y yo no te lo puedo escribir porque mi letra es horrible. O sea, no tienen ningún problema de reconocer sus defectos, de decir dónde no son aventajados, hasta dónde pueden llegar. Porque son ellos, son auténticos, son abiertos, entonces es imposible que se preocupen por el hecho de que puedan o no puedan, puedo, lo logro, lo lograré, yo te voy a engañar para manipularte, para sacar algún provecho de ti. Nada, olvídate. Cuando una persona te conoce sus limitaciones, es muy importante porque te están hablando de una absoluta sinceridad y que verdaderamente se respetan y verdaderamente te respetan, que es lo más importante. Porque quien es sincero te respeta a ti, tiene mucho respeto hacia ti como persona, porque no busca engañarte, no busca manipularte, no busca decir mentiras, no busca mostrarte cosas que no son, en fin, te respeta muchísimo como persona. Por esto las grandes ventajas de la sinceridad en todo esto, con quién te relacionas para lograr las mejores cosas de la vida. Así que presta atención a estas señales, a estos rasgos muy particulares de las personas sinceras para que las mantengas a tu lado. Es bueno que las mantengas a tu lado. Reconoce la sinceridad en los demás y verás la maravilla y la ventaja que va a tener tener personas sinceras a tu alrededor. Escribe en comentarios, la sinceridad es mi cualidad superior. Recuerda que tienes que ser sincero tú también. La sinceridad tiene que ser muy importante en ti para conectarte a donde es. Entonces, escribe eso en comentarios. La sinceridad es mi cualidad superior. La cualidad más alta. La sinceridad. Escribe eso en comentarios. Como amigo próspero, amiga próspera que eres de esta comunidad, escribirlo allí para que lo actives inmediatamente a tu subconsciente y te hagas el primer mandato. Déjalo en comentarios. Si te gustan este tipo de videos, si te gustan este tipo de contenidos, estás aprendiendo con ellos, pues recuerda que puedes decírmelo dando un dedito arriba y un me gusta y eso me va a permitir crearte más contenido parecido para que sigas cambiando tu vida, te desarrolles como persona y crezcas espiritualmente. También envíale este video a personas que tú conoces, que aprecias, que sabes que son personas que merecen, que se reconocen que se reconozcan ellas mismas como personas sinceras y de repente no lo hacen, no se sienten que son sinceras y reúnen muchas de estas cualidades que las destacan como personas sinceras. Y le vas a hacer mucho bien cuando ellas lean esto o vean esto, mejor dicho, vean esto, este video, bueno, lo lean porque ahí aparece también cada uno de los rasgos. Se van a sentir cómodos. Entonces, hazles ese favor, envíaselo por WhatsApp. Pero además, comparte este video por las redes sociales porque hay personas que están esperando siempre la información general de una cosa o de la otra o de la otra y hay gente que está esperando este tipo de información y tú se la provees aunque no las conozcas como compartiendo en las redes sociales. Te dije que mi Instagram es arroba hgcibelecoach, mi TikTok hgcibele, mi Twitter hgcibele y mi Facebook hgcibele.escritor. Comparto contenidos diferentes dependiendo de la red, pero todos para tu desarrollo personal y tu crecimiento espiritual. Así que es importante que aprendas por todos lados. Te espero también por esas redes. Amigo próspero, amiga próspera, la sinceridad es base fundamental para muchas cosas en la vida. Tú vas a vibrar con sinceridad o con insinceridad y eso se va a notar. ¿Ok? Entonces, ya te dije, no es un proceso consciente, no se nota conscientemente, pero se va a notar. Tienes que cuidar que no se note. Sé sincero y es la mejor solución. Un abrazo de prosperidad. Es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal. Aquí a tu izquierda, allí donde está el circulito, donde aparece mi cara, puedes pinchar, clickear allí y te vas a suscribir al canal. De igual manera, aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal y aquí a tu derecha pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida. Gracias. Gracias.